digna a los niños que han recibido este beneficio y también a sus familias, ya que aunado a ello les hemos proporcionado igualmente terapias para que estos niños y sus familias se integren totalmente a la sociedad. Todo lo anterior, por supuesto basado en el ideal de servicio de los socios del club, entre los que destacan por su ocupación los médicos antes mencionados. Este donativo que hoy recibimos proviene de una relación virtuosa de trabajo conjunto establecida entre nuestro club, la Asociación Local de Agentes Aduanales y la Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, Fundación Cali. ¡Gracias!